Arrancan los competidores de la séptima en Goffre Impar, la partida es pareja con la excepción de Admin Knight que se queda último. Salta Apolo Ten a tomar la punta, su compañero de establo lo persigue, Split Strike está en el segundo, en el tercero aparece Bonus Move, en el cuarto Roy Soleil, luego trata de movilizarse el caballo Admin Knight que está último, pero corre solamente seis cuerpos en el primer lugar. Apolo Ten, el Saino está en punta, ataca Split Strike en el tercero Bonus Move, en el cuarto trata de acercarse Roy Soleil, mientras que continúa el 7 Admin Knight en el último puesto, 21-13, el primer cuarto de milla y el caballo Apolo Ten con Jaramillo mantiene la punta, Bonus Move trata de acercarse por fuera, entre ellos aparece Split Strike cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, se defiende la punta el caballo Apolo Ten, ataca Bonus Move por la parte exterior y se lanza Roy Soleil, Roy Soleil contra el uno Apolo Ten que se defiende, Apolo Ten con Jaramillo crecido, insiste Roy Soleil, pero está crecido el uno con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo y la especialidad de la casa, gana Apolo Ten, segundo para Roy Soleil, tercero Bonus Move, cuarto de milla y último para el caballo Split Strike.